Capítulo 18 Hola, cariño, dice la madre de Kai al abrir la puerta. Me invita a entrar para refugiarme del frío. El interior de la casa parece una sauna en comparación. ¿Ha dicho Kai que venía? Pregunto mientras me quito los zapatos. Espero que su madre no piense que me ha autoinvitado. Llevo toda la tarde escribiéndome con Kai. Los dos nos hemos saltado a las clases y nos hemos quedado en casa. Pero cada uno en la suya. Y me ha ofrecido a venir a hacerle compañía. Son poco más de las ocho y he pasado la última hora en casa de China engullendo tacos de pollo mientras reuní el valor necesario para venir aquí. Me da mucho apuro hablar con los padres de Kai. Normalmente, cuando voy a casa de algún chico, siempre evito a sus padres porque no quiero que piensen que soy la novia de su hijo. Tengo que recordarme que con Kai es diferente. No somos así. Al menos, no creo que lo seamos. Lo único que sé es que, sea lo que sea esto, está claro que no es un simple tonteo. Claro, contesta Cindy. Pero su sonrisa se convierte rápidamente en una expresión de preocupación. ¿Se ha vuelto a pelear en el instituto? No quiere contarnos qué le ha pasado en la cara. ¿Tú lo sabes? ¿Y sabes por qué se saltó a las clases ayer? Me llamaron. No están teniendo una buena impresión de él. Digo incómoda, mirando a todas partes menos a ella. Es evidente que Kai no quiere que sus padres sepan la verdad. Así que... ¿Qué le respondo? Me imagino diciéndole... Lo siento, señora Washington. Pero a su hijo le ha dado una paliza a un tío al que hemos estado tocándole las narices toda la semana. Y me imagino el horror en sus ojos. Mamá. Oigo decir a Kai, librándome de tener que mentirle a su madre a la cara. Suspiro de alivio cuando lo veo bajar la escalera. La mira con los ojos entrecerrados. Sigue teniendo uno morado hinchado, pero al menos puede abrir los dos. Lleva un pantalón de chándal gris bajo de cintura con el que está ridículamente atractivo. No interrogues a mi invitada. Cindy levanta las manos y se aparta. Vale, vale. Conviene, pero observa a Kai con preocupación, apretando los labios. La primera semana de Kai en Westerville North no ha ido demasiado bien. Se ha saltado un montón de clases y se ha metido en una pelea. Me sorprende que su madre le deje traer amigos a casa. Llamadme si necesitáis algo. No vamos a necesitar nada. Replica Kai y me hace un gesto para que vaya con él arriba. Me pongo a su lado y me mira con una sonrisa tranquilizadora. Veo la herida que tiene en el labio de abajo. Pasamos por el salón y su padre nos saluda con la mano. Yo me esfuerzo por devolverle el saludo y sonreírle con educación. No puedo evitar que me caigan bien los padres de Kai y me reconforta saber que, ahora mismo, no tienen ningún motivo para creer que soy una persona horrible, aunque lo sea. Kai me lleva arriba, a su habitación, que no está para nada tan desordenada como el lunes. Tiene la cama sin hacer, hay ropa sucia esparcida por el suelo y un montón de latas de refrescos, y botellas de agua se acumulan en la mesita de noche. Pero todo lo demás está recogido en una esquina de la habitación. Me fijo en que tiene Netflix puesto en la tele. ¿Manta y Netflix? Bromeo, aunque ese pensamiento hace que me suba la temperatura. Me esfuerzo a creer que es por el calor que hace en la casa. Me quito el abrigo y lo dejo sobre el respaldo de la silla. Kai sonríe y se tumba ocupando la cama entera. Se coloca una almohada debajo de la cabeza y me mira. Llevo todo el día viendo el documental de crímenes del que te hablé el otro día. Confiesa, todavía estoy terminando de montar mi teoría de la conspiración. Yo me siento en el borde de la cama con las piernas cruzadas, manteniendo cierta distancia entre nosotros. ¿Cómo estás? Pregunto con una mirada empática. Me sigo sintiendo fatal por ser el motivo por el que Kai ha acabado así, y aún no le he contado cómo la he vuelto a cagar hoy. No sabe que he empeorado aún más las cosas porque no he sido capaz de controlar mis impulsos. Por cierto, te he traído tu bici. La necesitas más que yo. La he dejado en el jardín. Gracias. Y a ver qué piense, dice Kai, levantándose la camiseta y tocándose los moratones de las costillas. Entonces, intento no mirar fijamente, pero me resulta casi imposible evitar que se me acelere el corazón al ver sus abdominales. La delicada curva de su cintura, la goma de los boxers. Un poco dolorido, pero no creo que me haya roto nada. ¿Y la cara? Pues bueno, supongo que ahora parezco un malote. Me tumbo en la cama y me acurruco a su lado, tapándome la cara con las manos. Ha sido culpa mía, murmuró con resentimiento. Tenías razón, deberíamos haber parado ayer, y seguro que así Harrison no se habría enterado nunca de que tú me estabas ayudando. Noto que Kai se mueve, y cuando me aparto las manos de la cara, lo veo apoyado sobre un codo, contemplándome con una ligera sonrisa. ¿Y quién sugirió que hiciéramos todo esto? Tú, pero no teníamos intención de que las cosas se pusieran tan feas, ¿verdad? Me siento y cruzo las piernas, pasándome nerviosa las manos por las piernas. No puedo mirarlo. Kai, digo, después de la pelea, estaba tan enfadada, no he podido evitarlo. La preocupación inrumpe en los ojos de Kai. ¿Qué has hecho, Nessie? No te he contado que encontré unas fotos en el teléfono de Harrison. Admito. Las tenía guardadas. Aunque no tenía intención de utilizarlas, eran desnudos. Kai se ríe y levantó la vista para mirarlo fijamente. No es divertido. El remordimiento me está torturando y llevo toda la tarde deseando no haber hecho lo que he hecho. Es más, ojalá nunca hubiéramos empezado nada de esto. Debería haber lidiado con Harrison cara a cara, de una forma más madura. Al menos así yo habría sido más adulta, mejor persona. En lugar de eso, decidí vengarme. He puesto una de las fotos en la taquilla de Harrison. No te preocupes. Espero que mis costillas soportarán otra paliza. ¡Kai! Grito. Sus bromas y su sarcasmo, por primera vez, me están sacando de quicio. Necesito que se ponga a mi nivel. Que se lo tome en serio y me asegure que todo va a ir bien. Porque ahora mismo no lo tengo tan claro. Ayer ya rompí a llorar cuando Harrison me metió en el armario del conserje. Y yo y a Kai le han hecho tantas heridas y tantos cortes que hemos perdido la cuenta. No podemos seguir. Pues le decimos a Harrison que se ha acabado. Propone Kai tranquilamente. Hagamos un trato de paz. Él te deja en paz y nosotros lo dejamos en paz a él. Sería un idiota si lo rechazara. Kai se acerca a mí y me sorprende cuando reposa la cabeza sobre mis piernas. Mirando hacia el televisor. ¿Te importa tocarme el pelo? Me pregunta. Meto con delicadeza los dedos entre sus rizos y siento lo suaves que son. Deslizo los dedos hasta la zona que tiene afeitada, en la nuca, y la masajeo. Nos quedamos en silencio durante unos minutos mientras le acaricio la cabeza. Y me pregunto si se ha quedado dormido. ¿Me has pedido que venga para que te ayude a dormir? No. Responde Kai. Quería verte. Se vuelve, de forma que sigue teniendo la cabeza sobre mis piernas, pero ahora me mira y sonríe. Creo que ha sido la vez que más tiempo hemos estado sin vernos en toda la semana. Tengo una mano todavía en el pelo de Kai y la otra sobre su pecho. Lo miro a los ojos y no soy capaz de recordar ninguna vez que me hayan resultado desconocidos. El lunes ha quedado tan lejos. Es verdad, hemos pasado tanto tiempo juntos que tengo la sensación de que hace meses que nos conocemos. Eso es lo que tú querrías, haberme conocido hace meses. Dice con una sonrisa aún más grande. Menos mal que te expulsaron del central. Digo riéndome. Si no, no habría sido más que la chica que te tiró una copa encima. ¿No te alegras de que me atreviera a hablarte en la oficina de administración? ¿Sabes que sí? Murmuro. Y lo miro de arriba abajo, interiorizando sus rasgos. Le toco las cejas con la punta de los dedos y le paso el pulgar por las heridas de la mejilla. Él abre un poco la boca y le acaricio el corte de labio. Me mira fijamente mientras trazo un mapa con cada corte y un moratón de su cara. Pues bésame, susurra. Me agacho y presiono mis labios contra los de Kai. Su cabeza sigue en mis piernas y nos quedamos quietos, con las bocas juntas, hasta que él me agarra de la nuca. Me empuja hacia él y me besa con más fuerza. Noto los latidos del corazón en los oídos. Él se sienta sin dejar de besarme. Enreda las manos en mi pelo y se pone encima de mí. Presiona su pecho contra el mío, empujándome hacia atrás hasta que mi cabeza alcanza la almohada. Le paso los brazos por el cuello y me aferro a él, porque no quiero que se vaya nunca. Besando a Kai, siento mucho más de lo que he sentido en mi vida. Es electrificante, como si hubiera chispas recorriendo mi cuerpo. Ha hecho que me dé cuenta de que esto es lo que quiero. Kai es lo que quiero. La habitación está tan en silencio que lo único que se oye son los latidos de nuestros corazones. Su cuerpo está sobre el mío, sus manos en mi pelo, su lengua en mi boca. El beso se vuelve más profundo, más rápido. Cada vez nos deseamos más. No me canso de Kai Washington. Ojalá hubiera estado siempre a mi lado. Me aprieto contra él, arqueando la espalda y elevando el cuerpo de la cama. Kai se vuelve y me coloca encima de él. Nuestros labios no se separan ni un momento. Sus manos están por todas partes, en mi pelo, en mis caderas, quitándome el cinturón. Le agarro la camiseta y nos separamos por primera vez mientras Kai me ayuda a quitársela por la cabeza. Me besa la cara, el cuello, la clavícula. Tiene los labios firmes y húmedos. Se sienta apretándome fuerte contra su pecho mientras yo vuelvo a enredar mis dedos en su pelo. Las manos de Kai están ahora bajo mi camiseta. Su tacto es cálido y hace que me entren escalofríos por la espalda. Los dos sabemos que estamos cruzando una línea. Los dos sabemos lo que viene ahora. Y yo estoy ansiosa por cruzar esa línea. Quiero que Kai me bese por todo el cuerpo. Quiero sentir su piel contra la mía. Quiero compartir este momento con él, pero al mismo tiempo no quiero cruzar esa línea todavía. No quiero que nos precipitemos. Por una vez en mi vida, quiero ir más despacio. Quiero conocerlo mejor. Las cosas con él son diferentes. Esto no es un simple rollo. Ni él es un tío cualquiera del que me terminaré aburriendo después de un par de meses. Me siento emocionada con la posibilidad de que haya algo entre Kai y yo. Y nunca me he sentido así. No quiero estropearlo. Quiero esperar un poco. Aún no es el momento. Para. Le pido con la respiración agitada. Cojo a Kai con las dos manos y miro sus ojos azules. Están brillando. Lo siento. Me está abrazando con fuerza, pero baja de inmediato las manos hasta mi cintura. Le miro el pecho, casi segura de que puedo ver cómo late su corazón. ¿Estás bien? Pregunta con preocupación. Sí, estoy muy bien. Eres perfecto. Lo tranquilizo y le doy un beso. Le paso los brazos por los hombros y suspiro profundamente. Es solo que no sé si estoy preparada para esto, contigo. Y no porque no quiera. Puntualizo. Porque sí que quiero. De verdad que sí. Pero prefiero esperar. ¿Te parece bien? De hecho, yo estaba pensando lo mismo. Dice Kai bajando la vista avergonzado. Me pasa la mano por la cintura y luego por los muslos, por encima de mis vaqueros. Sus ojos se ven tímidos tras las oscuras pestañas. Y de verdad, yo también quiero esto, pero soy un poco chapado a la antigua. Debería significar algo, ¿entiendes? Me cambia la expresión de inmediato. Sus palabras me sientan como un puñetazo en el estómago. ¿Qué se supone que quiere decir eso, Kai? Pregunto. Joder. Groñe y abre mucho los ojos. Sacude rápidamente la cabeza y me coge por la cadera. Nessie, no quería decir eso, te lo juro. Pero es demasiado tarde. Me aparto de encima de él y me levanto de la cama. Noto cómo me arden las mejillas con una mezcla de ira y vergüenza. No puedo ni mirarlo, así que le doy la espalda mientras me pongo la camiseta. Sé perfectamente lo que querías decir. Suelto resentida, en voz baja. Debería haber sido consciente de que mi reputación me define y de que, por supuesto, Kai no es capaz de ignorarlo. ¿Crees que soy una facilona, no? ¿No? Creía que eres diferente, Kai. Me dijiste que no me juzgabas, pero es evidente que sí. Vanessa. Dice y me agarra la cintura desde atrás. No creo que seas una facilona. Me doy la vuelta con rabia y le quito la mano de mi brazo. ¿Y por qué no? Es la verdad. Les peto. Se acabó el confiar en Kai. Me siento humillada incluso por el hecho de estar aquí frente a él, siendo consciente de que piensa de mí lo mismo que todos los demás. Sabe que no creo en las relaciones. Pero eso no significa que no quiera que el sexo signifique algo. Supongo que te da igual que contigo quisiera esperar. Parece que ni siquiera esperabas que lo hiciera. Kai parpadea muy rápido. Nessie, venga ya. Me suplica acercándose a mí. Sigue sin camiseta. Simplemente quería decir que yo solo he estado con una chica con la que tenía una relación, mientras que tú has tenido encuentros más casuales. No pasa nada, por supuesto. Pero no creo que todos esos chicos significaran algo para ti. ¡Guau! exclamo. No me puedo creer lo que estoy oyendo. Mierda. Murmura Kai tapándose la cara con las manos, como si quisiera retirar todo lo que acaba de decir. Pero ya es demasiado tarde. Sus palabras me han calado y su veneno me ha llegado hasta el fondo. La estoy cagando. Ya sabes que no me importa todo eso. Tu pasado y tal me da lo mismo, Nessie. Y, aún así, es bastante evidente que no te da igual. Y me llamo Vanessa. Digo apretando los dientes. Solo la gente que me importa puede llamarme de otra manera. Cojo rápidamente las llaves del coche de la cómoda. Agarro mi chaqueta y voy hacia la puerta. Bajo la escalera a toda velocidad. Como si fuera a permitirme sentir algo por un tío que cree que soy incapaz de tener sentimientos. Estoy tan avergonzada y decepcionada que tengo que esforzarme mucho para aguantar las lágrimas. Kai me sigue de cerca mientras bajo la escalera. Sigue llamándome, intentando alcanzarme la mano. Pero ahora mismo tengo demasiada rabia acumulada hacia él. ¿Ya te vas? Dice Cindy cuando paso por el salón. Pero no puedo ni mirarla. Me pongo los zapatos y salgo por la puerta frontal, procurando no dar un portazo al cerrar. En cuanto estoy fuera, empiezo a llorar.